Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un perro de Santiago a mis hermanos que murieron antes Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes Que me llenaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes